De mañana De mañana ¿Cuáles son los detalles de este conteo? Y ya lleva aproximadamente 110 evaluadas, auditadas y todo está perfecto, todo va bien. Muchísimas gracias. Escucharon las palabras de Wilgen Brito, quien es delegado por el PLD ante la Junta Central Electoral. En esta ocasión vamos a conversar con, ya podríamos decir, la candidata Miledis Núñez, quien salió favorecida en este proceso. Miledis, la valoración de todo el proceso del voto automatizado hasta la fecha, ¿cuál es su valoración? Bueno, en primer lugar informar que estamos aquí como delegada del licenciado Gonzalo Castillo, supervisando ya lo que es el reconteo de los votos manual y la valoración que tenemos de este proceso que fue excelente, transparente, diáfono, dinámico y que vemos que coinciden todas las mesas electorales que se han revisado manualmente con el conteo electrónico. Significa que no hubo ningún tipo de inconveniente, o sea, todo transparente y que, bueno, reiteramos nuestra felicitación a la Junta Central Electoral por este proceso. Bien, ahí escucharon las palabras de la diputada por la provincia de Duarte, Miledis Núñez, y repetimos que estamos en vivo desde acá, desde la oficina central de la Junta Central Electoral de este municipio de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.